Esto pasa ahora, un motociclista fallecido en la autopista La Plata-Buenos Aires. Miren cómo quedó la moto, destruida, producto del impacto de este motociclista, aparentemente con otro vehículo, kilómetro 8 y medio, zona de Avellaneda, en dirección a Capital Federal. Hay dos carriles tomados por este grave incidente vial. Reiteramos que dejó como saldo un motociclista fallecido en autopista La Plata-Buenos Aires. Una mañana complicada para esta vía de ingreso a la Capital Federal, que ha presentado hasta el momento cuatro incidentes, dos de ellos más complicados. Comenzamos este con el saldo fatal, pero también más temprano le mostrábamos a la altura de Gonet, un choque múltiple. Bueno, circular con mucha paciencia a lo largo de la autopista La Plata-Buenos Aires porque está presentando congestión desde Quilmes hasta el empalme con la autopista 25 de Mayo. Tengan en cuenta que esto sucedió en el kilómetro 8 y medio y la congestión viene desde antes del kilómetro 16. Paciencia entonces en La Plata-Buenos Aires.